Muchas gracias, Fernando Fantova, por dedicarnos este ratito. En primer lugar, agradecer a la Fundación Ramón Rubial que nos permita tener estos diálogos. Aunque ya hicimos uno contigo, que estuvo muy bien en el mes de enero, yo creo que se hace necesario hacer una nueva mirada sobre todo lo que tiene relación con los cuidados y sobre todo después de la pandemia que hemos padecido y que de alguna manera nos ha cambiado el mundo y también la perspectiva con que miramos el mundo. Yo mirando un poco todo el modelo de cuidados, yo creo que lo que nos ha puesto de manifiesto esta pandemia es un poco que nos ha pillado desprovistos y cada uno desde la buena voluntad y desde sus competencias ha tratado de hacer lo posible desde los ayuntamientos, desde las diputaciones, desde las propias organizaciones que trabajan en relación con los cuidados, pero parecía que solo había como dos problemas principales a los que atender, por lo menos yo así lo he visto desde mi casa, que eran un poco las personas sin hogar que han tenido que ser atendidas por los ayuntamientos y las diputaciones y luego todo lo relacionado con los mayores y el cuidado de los mayores y sobre todo los mayores que están en las residencias de ancianos. Parecía que el resto no existía y ahí luego te encontrabas con personas que habitualmente iban a centros de día, que se encontraron con que los centros de día de repente se les cerraron o la atención domiciliaria que reciben muchas de las personas que viven en nuestras ciudades, pues se vio bastante restringida y en ocasiones yo creo que muy limitada y al final eso también es limitativo para las personas que estás atendiendo. En definitiva, yo lo que creo es que nos ha puesto muchos retos encima de la mesa y nos ha recordado tareas pendientes, porque yo recordaba cuando estaba preparando este diálogo contigo, recordaba las reuniones que tuvimos hace unos años, soñando la guisac y becha que queremos los socialistas, que es cambiar un poco el modelo de gobernanza actual, que sea mucho más colaborativo, que no se fije tanto en las competencias de unos y otros, sino que lo que busque es al final satisfacer los objetivos que tienen que ser compartidos y que tiene que ser pues eso, cuidar a nuestros mayores o cuidar a nuestra infancia y en definitiva que diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades y también el gobierno vasco de manera colaborativa trabajen en pos de un objetivo común. Y soñábamos esa guisac y de hecha pública, que fuese una pata más del sistema, pues como es la osac y de hecha que disfrutamos desde hace muchos años, que fuese una guisac y de hecha, bueno, pues como la que queremos nosotros basada en el conocimiento, es decir, que haya una I más de más I en servicios sociales, que yo creo que es lo que tenemos que seguir trabajando. Y creo que además la tecnología, la inteligencia artificial, todo llama a ese camino, a que utilicemos las nuevas herramientas que están a nuestra disposición en una colaboración público-privada, diría yo, convergencia entre el sector privado que trabaja en el modelo de cuidados y el sector público, que hagan unas inversiones con una mirada similar y que por lo tanto al final exista un aprovechamiento general de todo lo que surja. Por eso nosotros venimos defendiendo la necesidad de un fondo de cohesión, un fondo de cohesión al que aporten todas las instituciones vascas y que ese fondo al final sirva para invertir en esas tecnologías que sirvan para mejorar los cuidados de nuestros mayores o la monitorización o lo que siempre hemos defendido también, que es una mayor integración de los servicios sanitarios y los servicios sociales, para que todas las personas mayores y no tan mayores estén en el radar de la sanidad pública, porque como decía Rafa Bengoa, a partir de los 40 todos tenemos alguna enfermedad crónica, así que necesitamos ser monitorizados de alguna manera y por lo tanto es bueno que exista esa integración perfecta. Y cuando veníamos hacia aquí hablábamos de que a mí desde luego lo que me ha venido y se me ha puesto muy de manifiesto es que al final el acceso a la red, a internet, con un caudal suficiente para poder hacer cosas, se ha puesto de manifiesto como una necesidad básica en esta pandemia, porque teníamos a los niños que tenían que teleestudiar con sus colegios, a los padres que teníamos que teletrabajar, pero realmente también la telemedicina y la teleasistencia se puede ver beneficiada, entonces al final el acceso a la red es como el agua y la luz, que los defendemos con uñas y dientes como unos servicios básicos que tenemos que suministrarlos y que quien no los puede pagar, pues la administración tiene que ayudar a que puedan tener esos suministros básicos, bueno pues la red yo creo que a partir de ahora tenemos que mirarla también como un suministro básico porque es la plataforma sobre la que podemos tener unos servicios, los que sean, en el caso nuestro ahora los servicios de cuidados. Por lo tanto nosotros los socialistas al final lo que defendemos es un modelo eficiente de servicios sociales, un modelo sostenible y yo creo que en ese sentido tú que trabajas directamente con el sector, desde la parte privada pero con una mirada también hacia lo público, yo creo que puedes tener y aportarnos ideas muy interesantes de cómo hacerlo eficaz, cómo hacerlo sostenible, cómo responder a estos nuevos retos que los teníamos ya pero que seguramente igual no los veíamos con tanta claridad como nos lo ha puesto de manifiesto esta pandemia, el problema también de la vivienda o de la solución habitacional como le queramos llamar, para diferentes personas en diferentes situaciones o también cómo vamos cambiando a lo largo de la vida, nuestras situaciones personales y nuestras necesidades tanto sanitarias como sociales, como de vivienda. Entonces yo me gustaría que aprovecháramos este hueco que nos ha permitido la Fundación Ramón Rubial para charlar sobre todas estas cuestiones que a mí me parece que son muy interesantes y muy necesarias. Muchas gracias a la Fundación Ramón Rubial y también a ti y do ya por este espacio de visibilidad al tema de los servicios sociales. Yo una reflexión que me iba surgiendo conforme te escuchaba ahora es que a mi juicio la ley que tenemos, la ley de 2008, es una buena ley, es una ley que tuvo alto grado de consenso y que apunta en algunos de los sentidos que tú mencionabas, unos servicios sociales más comunitarios, más domiciliarios, más basados en el conocimiento y yo creo que una de las cosas que nos ha sucedido en esta pandemia es que no habíamos hecho los deberes como país a la hora de desarrollar esa ley, a la hora de aplicar esa ley. Hay muchos aspectos de esa ley que no se habían desarrollado y que se ha visto. Por ejemplo, la ley habla de un sistema público de servicios sociales, no lo llama Guisaquideza, pero podría ser un buen nombre, obviamente con responsabilidades de los ayuntamientos, de las diputaciones, pero con un gobierno vasco que está al frente, que tiene una alta inspección de servicios sociales, un órgano interinstitucional. Hay una serie de elementos de gobernanza del sistema que no han funcionado, es decir, digamos, básicamente en esta situación los servicios sociales municipales, los servicios sociales forales han hecho lo que les ha parecido bien, lo que han podido, pero no ha habido una gobernanza de todo el sistema y evidentemente es muy claro que una situación de estas características necesita de una gobernanza más integrada, más articulada. Y otro elemento, por citar dos o tres, es el elemento comunitario. Antes te contaba un poco una anécdota de esta mañana, que estaba revisando por circunstancias la instrucción de sanidad pública de 1904 en España, dictada por el ministro de Gobernación. Y ahí habla de los manicomios, de los sanatorios, de las inclusas, instituciones, establecimientos que ya no están. Tú tienes un problema respiratorio, no te ingresan en un sanatorio, o tienes una criatura, pierde la protección de su madre y su padre, no se le ingresa en una inclusa, en un hospicio, en un orfanato. Este tipo de establecimientos, dijéramos, de mucha gente agrupada, homogénea, hace mucho tiempo que son desaconsejados por la academia y por el consenso del conocimiento. Y sin embargo, pues estas residencias de personas mayores se han convertido en el principal foco de la pandemia. Quizás si hubiéramos hecho los deberes de aplicar ese modelo más comunitario, más domiciliario, de invertir en tecnología de teleasistencia, en ayuda domiciliaria, más personas habrían estado en la comunidad y menos personas habrían estado en este tipo de servicios residenciales. Que he dicho, por otra parte, casi nadie ingresa voluntariamente en ellos, es decir, las encuestas ya antes eran muy expresivas, de que el 85% de la gente prefería no tener un ingreso en una residencia cuando tuviera limitaciones funcionales en la eventualidad de hacerse mayor y tenerlas. Y la tercera cosa también que no nos ha fallado es la cuestión del conocimiento. Es decir, por ejemplo, hablábamos de Osaquidecha. Osaquidecha estará en entre 3.500 y 4.000 millones de euros lo que invertimos en el País Vasco anualmente en sanidad, 70 de esos millones son para investigación, desarrollo e innovación. En servicios sociales estará alrededor de 1.500 millones y es cero lo que invertimos en investigación, desarrollo e innovación. Es decir, no puede ser que los cuidados, la dinamización comunitaria, el acompañamiento a jóvenes, adolescentes, todas las actividades de servicios sociales tienen que tener una capa digital. Y como decía, se ha visto claramente que los que no tenían una capa digital en su negocio, en su servicio, en su actividad, no han podido responder bien a las circunstancias de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que efectivamente me parece que tendríamos que recuperar esos consensos de país sobre ese modelo de servicios sociales que en gran medida está en nuestra ley, pero que en la práctica no lo hemos desarrollado y no lo hemos aplicado como era debido. Y eso nos ha hecho responder peor a la circunstancia que nos ha tocado vivir. Sí, hablabas tú de la encuesta a los mayores en las residencias, que es muy clarificadora de lo que piensan ellos cuando van a una residencia. Y fíjate, yo creo que la libertad es lo que no tenemos que perder. Es decir, si durante toda tu vida se supone que eres libre para tomar decisiones con respecto a tu vida, ¿por qué cuando te haces mayor pierdes esa libertad de elegir? Y creo que tenemos que crear el marco necesario con la inversión que haga falta para que tengamos la edad que tengamos, podamos seguir eligiendo dónde queremos vivir nuestros últimos años de vida. Entonces, poder vivirlos en tu domicilio, pudiendo hacer la inversión necesaria en tu domicilio, con la ayuda en tu domicilio, sanitaria, social, o en una solución habitacional, en una vivienda adaptada y más comunitaria, más acompañada. Porque también, una de las cosas que me parece tremendo y que al final, igual porque soy mujer me noto más sensibilizada con este tema, pero lo cierto es que estas carencias que ha puesto de manifiesto la pandemia, uno de los grandes paganos de la historia son las mujeres. Porque con el tema de los niños, por ejemplo, el cuidado de los niños, al final las mujeres nos vemos muchas veces forzadas a tener que elegir entre el cuidado y nuestro futuro laboral o nuestra vida laboral. Y yo creo que ahí tenemos que tener una cierta capacidad de intervención, porque al final la familia va mutando, las familias cada vez son más reducidas, hay cantidad de hogares en los que vive una persona sola, cuando eres joven lo ves de otra manera, pero cuando te vas haciendo mayor se va haciendo mucho más duro. La pandemia también ha puesto de manifiesto el problema de los cuidados de los menores, pero también ha acrecentado la preocupación por las víctimas de violencia de género, o también las tensiones dentro de la familia entre diferentes generaciones, que habrá habido casos seguramente durante el confinamiento. Las personas mayores que no estaban en las residencias colectivas y que estaban solas, estaban más solas todavía, porque claro, en mi caso por ejemplo, yo no iba a visitar a mi madre por miedo a contagiarla, y por lo tanto solo teníamos el teléfono como nexo de unión. En fin, yo creo que hay muchos retos que tienen que ser oportunidades y hacerlo con vistas a crear ese entorno comunitario que tú comentabas. Lo que pasa es que habría que encontrar bien el carril por el cual las administraciones, desde los diferentes niveles y capas de la administración, de alguna manera se tejen con el tejido asociativo y voluntario, que no sea solo voluntario, sino que también pueda ser profesional, porque como lo hablábamos en muchas ocasiones, ahí hay una ocasión también de crear empleos, empleos de calidad, tanto de enfermería o auxiliares de enfermería, como personas de especialistas en cuidados domiciliarios, es decir, hay una vía de negocio, de trabajo, de empleo, pero sobre todo de cuidados. Yo creo también que desde la política y desde lo que la sociedad le pide a la política, creo que tenemos que cobrar conciencia de que estamos en un momento donde las reformas que hagamos van a afectar al contrato social, es decir, ha habido cambios en el estado de bienestar en las políticas públicas que han sido incrementalistas. Yo lo hemos vivido, yo por ejemplo, he presenciado, ya siendo una persona adulta y siendo una persona que trabajaba en el ámbito de las políticas sociales, pues la llegada de la sanidad universal en el año 86, o la llegada de las prestaciones no contributivas de la seguridad social en el año 90, son medidas de incremento, de mejora de lo que había. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que ahora nos toca un reto un poco diferente, en el sentido de que hay que tocar un poco ya la parte del contrato social, en el sentido de que hablabas, por ejemplo, del tema de género. Todavía hoy en nuestro entorno, el 80% de los cuidados familiares, perdón, el 80% de los cuidados a personas que tienen limitaciones funcionales, lo hace la familia. Y sabemos que en una proporción de 3 a 2, las mujeres que tienen un empleo cuidan más que los varones que tienen un empleo. Es decir, estamos tirando de las últimas supermujeres, que les llama Luis Moreno, de las últimas mujeres viudas o mujeres que no tuvieron un empleo laboralmente integradas y que han seguido cuidando, 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 y del sobreesfuerzo de mujeres que tienen un empleo, pero que siguen cuidando más que los varones. Y estamos tirando de eso, como digo, hasta un 80% de que los cuidados que hoy se necesitan en nuestra sociedad, el 80% son hechos por la propia familia. Pero ese es un escenario que no se puede mantener, en el sentido de que hay unas medidas que se toman a nivel internacional, que son los ratios de cuidado, que más o menos estudian qué porcentaje de personas tienes tú a tu alrededor, familiares, amigas, personas vinculadas a ti, que podrían tener alguna participación en tus cuidados si lo necesitaras. Bueno, ese ratio en 20 años ha bajado a la mitad. Muy posiblemente, en otros 20 años, con la llegada de las generaciones del baby boom a la vida, llegáramos de que tengamos 80 años, se pueda llegar a invertir. Es decir, habrá más gente que pueda necesitar cuidados que gente que podía colaborar en esos cuidados desde el punto de vista familiar. Eso requiere de un cambio muy radical, no solo de unos servicios, sino un poco del planteamiento de la vida social. Supone posiblemente, como decías antes, otras formas de habitar, de viviendas con más espacios comunes, de viviendas más también abiertas al entorno, unos servicios con más tecnología, como decíamos antes. Es decir, ahora hay personas, por ejemplo, que están internas en una casa. Aprovechamos las injusticias del mundo para tener muchas personas de América Latina internas en nuestras casas. Pero más allá de la cuestión, dijéramos, geopolítica o de la justicia global, muchas veces una labor que hace esa persona es estar durmiendo en la casa por si se levanta la persona y se puede caer. Bueno, eso no lo puede resolver la tecnología. Es decir, no podemos llegar a un mix de tecnología, cuidados profesionales y cuidados familiares más adecuado. Pues hay trabas para ello. Dijéramos que en nuestro país, entre la vivienda en propiedad de toda la vida a la que te agarras y la residencia, hay una gama en medio de posibilidades que tenemos que explorar. Y eso se hace con investigación, desarrollo e innovación. Es decir, el sistema de pensiones no se inventó de cero. Primero se hicieron cajas de resistencia, cajas de gremios, seguros parciales y al final hemos llegado a la seguridad social, escalando, como se dice ahora, de pilotos, de elementos inicialmente pequeños. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Es decir, esa vida de cuidarnos en la comunidad, que no sabemos cómo puede ser, la vamos a construir haciendo pruebas, haciendo experimentos y haciendo ensayo y error. Pero desde luego el elemento tecnología es fundamental, digital. El elemento familia-comunidad tiene que estar ahí. El elemento cuidado profesional también. Y como decías, calidad en el empleo. Es decir, el otro día había un estudio en Nada es gratis, en la web esta de economistas. Decía, solo aplicando las proporciones por sectores de actividad, turismo, servicios sociales, salud. Solo aplicando las proporciones entre esos sectores de actividad, que tiene por ejemplo Dinamarca o Alemania, a España habría un millón más de empleos en servicios sociales. Solamente aplicando la proporción que hay allí entre los diferentes sectores. ¿Qué quiere decir? Que hay un nicho de empleo. Si ahora tenemos, por ejemplo, imagínate, muchas personas del ámbito de los servicios asociados al turismo, que pueden quedar en desempleo temporal o permanentemente, esas personas que han sido, por ejemplo, camareras de piso, de un hotel, que están acostumbradas, digamos, a una labor de cuidado del entorno físico, en este caso de un hotel. Y también de la atención a las personas turistas. Bueno, no es una mala solución pensar en un reciclaje hacia el sector de los cuidados. La construcción, podemos construir grandes residencias de 200 personas, podemos rehabilitar viviendas para hacer entornos más colaborativos y más amigables. Es decir, es tener, dijéramos, una visión que permita orientar los esfuerzos y como decías tú, la clave de empleo es fundamental. Sí, otra de las cuestiones con respecto a las soluciones habitacionales. Hace poco me encontraba con un amigo que le gusta mucho todo el tema este de vivienda y decía que la pandemia también había puesto de manifiesto que aquellas personas que dentro de la ciudad podían disfrutar en sus bloques de viviendas de espacios comunes de esparcimiento, había sido un gran desahogo para ellos, pequeño jardín o pequeña zona común. Bueno, y que eso tenía que hacer cambiar también la mirada hacia el futuro y cómo se puede construir, bueno, pues nuevas ciudades o nuevos edificios en las ciudades. Yo creo que ahí la solución, aparte de que tenemos que tener la mente mucho más abierta, tiene que venir también de la mano de las leyes, es decir, que faciliten los diferentes tipos de uso de las viviendas, que no solo pase por la propiedad, que pueda ser el derecho de superficie, en fin, facilitar, porque venimos de una mentalidad muy de propietario y por lo tanto, bueno, tenemos el arrendamiento que lo estamos desarrollando gracias a la ley de vivienda que aprobamos hace dos legislaturas, pero aún así yo creo que tenemos que dar el salto a todos estos apartamentos dotacionales, bien para la etapa más temprana de tu vida, es decir, cuando eres joven, porque tampoco se entiende muy bien que en este país nuestro nos vayamos de casa de nuestros padres tan tarde, por un lado está la dificultad del empleo y ahí también tenemos mucho campo para trabajar, pero también está la dificultad y la carestía de la vivienda, entonces, bueno, que haya unos entornos donde tú puedas tener una vida independiente, pero al tiempo compartida, con espacios comunes, colaboración, en fin, que genere también algo de unión afectiva en este mundo en el que parece que todos vamos a estar más solos y que eso se pueda trasladar también a otras etapas de la vida o cuando te separas, porque también hay muchos dramas en matrimonios que se separan y que no tiene por qué ir al empobrecimiento de uno de los miembros de la pareja necesariamente y ahí se viven muchos dramas también, bueno, yo creo que hay muchos caminos que tenemos que seguir y los tenemos que hacer con la mente mucho más abierta y más rápido, porque creo que lo que, como tú muy bien decías, esta pandemia lo que nos ha recordado es que en Euskadi, por ejemplo, que siempre habíamos tenido leyes muy avanzadas, habíamos sido pioneros en muchas cuestiones que tenía que ver con la lucha contra la pobreza, la exclusión, bueno, nos hemos dormido un poco en los laureles, empezando por el Parlamento, vamos a entonar y entono el mea culpa en primera persona, quiero decir que en el Parlamento hemos sido el primer lugar donde no hemos hecho los deberes que nos correspondían con respecto a las modificaciones de las leyes, pero sí es verdad que la investigación y el desarrollo y la búsqueda de la cooperación entre el sector privado de empresas o fundaciones que trabajen en el entorno de los cuidados, colaboren con las administraciones, pero para eso también las administraciones tienen que marcar el rumbo, entiendo, de por dónde quieren ir para que todo el mundo trabaje en la misma línea y sume, y todos vayamos a mejorar la vida. Ciertamente en este ámbito de los servicios sociales es muy fuerte lo que llamaríamos el tercer sector, la economía colaborativa, la economía social, que es muy interesante como un tipo de economía más arraigada en el territorio, o sea, si algo se ha visto también en la pandemia es que hemos valorado esa tienda de proximidad, ese comercio que ha seguido abierto, ese restaurante que en cuanto ha podido empezar a servir comida a domicilio, que nos hemos puesto contentos cuando en el restaurante de la esquina de nuestro barrio o la tienda de nuestro barrio ha vuelto a abrir o no ha cerrado, y digamos, esa economía circular que se llama ahora, ese yo compro en mi barrio, yo consumo en mi barrio, yo doy capacidad económica y de empleo con mi prestación de garantía de ingresos, con mi pensión o con mi sueldo, con mis honorarios al barrio en el que vivo. Eso tiene que estar ahí y como decíamos antes, me gusta mucho lo que dices de la mente abierta, había otro elemento interesante en una encuesta que salía, la puse en Twitter el otro día, España es un país donde el 70% de la riqueza de la gente lo explica la herencia, es decir, seguimos en una sociedad casi feudal en ese sentido, es decir, tu suerte depende mucho de lo que heredes y en eso está también el tema unido a la vivienda, porque tenemos una parte importante de ese patrimonio que se hereda, entonces bueno, es decir, tenemos que elegir, es decir, tenemos que elegir y pensar que la propiedad, especialmente la propiedad de los bienes inmuebles debe tener una función social, es decir, yo puedo inventarme ahora una canción y decir, la canción es mía porque me la he inventado yo y quiero cobrar los derechos de autor, pero a ver, el suelo no es de nadie, el suelo estaba ahí cuando naciste y se va a quedar cuando te mueras, es decir, tenemos que hacer una visión un poquito más abierta del asunto de cómo ocupamos el territorio y como decías tú, pues como desde la política pública, el otro día, por ejemplo, lo decían unos arquitectos de Zarauz, decían ordenanzas municipales que fomenten que haya espacios comunes y que la imposición, dijéramos, del IBI sea diferente del espacio común del espacio particular, lo que han sido los balcones en esta pandemia, han sido un espacio híbrido, no era privado del todo, no era público del todo, era un espacio precisamente para construir la comunidad, es decir, cuántas personas han conocido a su vecina o a su vecino y se han hecho más próximas y han podido echarle una mano y poder recibir ayuda gracias a ese balcón o gracias a ese rellano o gracias a ese espacio, dijéramos, en el mejor de los casos de un jardín o de un pequeño patio, entonces esto se tiene que construir desde la política, es decir, como me hace mucha ilusión recordar esa frase tan repetida de Ramón Rubial, de que la revolución se hace con el boletín oficial del Estado, al menos en democracia, entonces de alguna manera efectivamente tenemos que hacer investigación, hacer pruebas, hacer pilotos y luego llevarlo a las leyes y escalarlo a un tamaño más grande y ahí desde luego esa sinergia entre servicios sociales con acompañamiento personalizado, con tecnología en los domicilios, en los vecindarios y una vivienda, un modelo de vivienda diferente, más comunitario, tanto en la construcción como en las tenencias, son los elementos, es decir, cómo construimos y luego cómo poseemos o cómo disfrutamos, démonos cuenta que en muchos, fíjate el tema de los coches, cada vez más la gente joven no se compra un coche, tiene acceso a utilizar una moto o un coche y luego deja de usarlo, no es tanto tenerlo como poderlo usar, entonces en el campo de la vivienda vamos en esa dirección también, o tendríamos que ir mucho más en esa dirección quizás. Sí, el ejemplo de los coches es un buen ejemplo, desde luego, porque hemos pasado de querer demostrar un estatus a través de la propiedad de un coche a que simplemente la posibilidad de usarlo cuando lo necesitemos, como quien sube y baja de un transporte público, pues tú te alquilas un coche o usas un coche a través de una plataforma o el car sharing que está ya en muchas ciudades europeas, como las bicis de alquiler municipales, o sea que creo que tenemos que empezar a preparar el mundo de ahora, porque como tú dices, nosotros que somos de esa generación, vamos a ser muchos, muy mayores. Sí, tú fíjate, nosotros que somos del baby boom y doya, yo leí el otro día el dato, o sea, nuestras cortes llegaron a ser en España de 650.000 personas al año, frente a cortes anteriores o posteriores de 500.000, o sea, sobramos mucho si no nos ponemos las pilas. Sí, sí, bueno, y si miras las cifras de natalidad y la demografía en el país, volvemos a ser negativos en crecimiento vegetativo, con lo cual, bueno. Pero fíjate, yo lo entiendo cada día más, una de las experiencias bonitas en esta pandemia, yo vivo en el barrio de San Francisco y se creó una red comunitaria de cuidados, y bueno, pues ahí nos apuntamos veteranos, que llevamos viviendo en el barrio, en mi caso llevo 40 años, y gente que lleva un par de años, y esa gente joven, yo he compartido con estas personas jóvenes toda la pandemia, en un grupo de coordinación de cuidados, de apoyo mutuo, unas personas con un nivel de competencia, de capacidades, de emprendimiento, de destrezas, sin embargo su situación laboral es tan líquida, es tan incierta, es tan difícil que puedan estabilizarse, que yo comprendo también que es difícil también tomar la decisión de tener descendencia, porque es que realmente no tienen un horizonte, entonces estamos cavándonos un poco, dijéramos, en nuestra tumba social en ese sentido, no, no porque haya que tener más o menos hijos, es decir, los hijos e hijas que la gente quiera tener, pero que no haya obstáculos económicos, laborales, residenciales que lo esté impidiendo, y en este momento, pues nuestro sistema de protección social, por su carácter altamente contributivo y por estar muy apoyado en las pensiones, de hecho, hace que sea peor la suerte de las criaturas y de las niñas, niños, adolescentes, que de la de los mayores. En Euskadi, si eres una persona menor de 15 años, tienes cinco veces más probabilidades de ser pobre que si eres mayor de 65. No lo digo para empeorar la suerte de los mayores, lo digo para entender que eso tiene un problema de sostenibilidad del futuro, es decir, no estamos facilitando la vida, la emancipación, los cuidados, la procreación y el ejercicio de derechos de las nuevas generaciones, y eso, aparte de ser injusto, es bastante estúpido como sociedad, porque de alguna manera, y ahí hay un elemento que tú mencionabas antes que me parece muy importante, que es lo intergeneracional. Tú fíjate, ¿por qué funcionaba la familia nuclear? Había que superarla, porque tenía una inequidad de género, se basaba en que las mujeres renunciaran a un empleo y cuidaran de forma gratuita, pero era un mecanismo que daba una respuesta a la diversidad sexual, a la diversidad generacional y a la diversidad funcional, es decir, alguien cuidaba de los que no podían cuidarse por sí mismos, etc. Hemos superado ese modelo, pero tenemos que reconstruirlo en la comunidad, es decir, ¿cómo buscamos espacios intergeneracionales donde la criatura o la persona que está enferma o que tiene una discapacidad, o que se ha hecho muy mayor y tiene una alimentación funcional, es cuidada o acompañada por personas que tienen capacidad, donde el mayor transmite la experiencia al joven y así sucesivamente. En esa diversidad es donde encontramos la verdadera comunidad, pero claro, eso no va a surgir espontáneamente, hay que impulsarlo desde la política, totalmente recuerdo contigo en eso. Sí, esa es una de las cuestiones. Y volviendo un poco al papel de la administración, porque como se acerca una campaña electoral, creo que es muy importante la orientación que las administraciones den y el impulso que venga por parte de quien lidera los gobiernos, apuntábamos antes la necesidad de invertir en investigación en el campo de los servicios sociales, en el campo de los cuidados, en el tema de los mayores también, pero también cómo optimizamos mejor todas las áreas de servicios sociales que tenemos en nuestras instituciones, estoy pensando en lo local, que es lo más cercano a nosotros, nuestro ayuntamiento, nuestro centro de distrito, donde tenemos personas muy competentes que han estudiado y que están ahí, ¿cómo podemos optimizar al máximo la capacidad de esos servicios sociales para conectarse bien y colaborar bien con todo lo privado, lo voluntario, conectado con la realidad de los barrios? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, y en mi caso como viceconsejero de Asuntos Sociales, teníamos una intuición, teníamos una visión y promovimos que la renta de garantía de ingresos se sacara de los servicios sociales, que se manejara en otro espacio, en este caso, en la ambide. Y la idea, una de las finalidades de ello era que los servicios sociales de los barrios, de los pueblos, tuvieran más posibilidad de acompañar, de cuidar, de estar en las relaciones y en los servicios personales. No hemos culminado la operación, por una razón. Yo, por ejemplo, te hablaba precisamente de la red de mi barrio. Yo cuando, como miembro de la red de mi barrio, me he puesto en contacto con el centro de salud, con el centro de servicios sociales, para decirle, oye, estamos aquí, podéis mandarnos gente. ¿Qué hacen las trabajadoras y trabajadores sociales de mi centro de servicios sociales? Repartir comida. Repartir comida, además, sin apenas información. Es decir, en los tiempos del Big Data, del Blockchain, en los tiempos en que a ti se te olvida, a mí como autónomo, se me olvida meter una factura del IVA, y hay un robot en Hacienda Foral que lo detecta. No podemos estar repartiendo comida, como en el siglo XIX, a ojo. Porque uno de los deberes que nos han hecho en servicios sociales es tener un sistema de información. A ver, hemos estado llamando a las personas mayores a bulto, a todas las personas mayores, por teléfono. ¿Cómo está? Es decir, tenemos que meterle una inversión al sistema de servicios sociales si queremos que se integre bien con el de salud, como decías tú antes. Es decir, si queremos que dialoguen el sistema de servicios sociales y el sistema de salud, tiene que haber un sistema de información, informatizado. Es decir, a mí, si me ingresan en basurto un día por la noche para una urgencia, y me dan de alta, y a la mañana siguiente tengo una cita en mi centro de salud, a mi médica de cabecera le salta una información que ha sido introducida por la persona del hospital de basurto. Eso en servicios sociales estamos a años luz de tenerlo. Por lo tanto, esos elementos tecnológicos, esos elementos, dijéramos, de cualificación, y por fin, dijéramos, de entender que la parte de ingresos para la subsistencia de alimentación tiene que ir por otro lado. Es decir, ayer mismo también leía un blog de dos personas que se apellían Herce, Miguel Ángel Herce, hijos Antonio Herce. Ellos decían que, diríamos, hoy en día hay tecnología suficiente para poder identificar en los flujos monetarios de todas las personas dónde se han producido bajadas, es decir, he dejado de recibir el sueldo, he dejado de recibir honorarios, dónde se han producido subidas o mantenimientos, y diríamos, a las personas que puedan ser más vulnerables porque han perdido muchos ingresos, cómo poder fácilmente aportar una prestación económica automáticamente. Es decir, no puede ser que si yo soy un autónomo que invertí todo mi dinero en una lonja porque iba a morir en un bar el día 1 de marzo y ahora estoy endeudado y no tengo para comer, habiendo tecnología que puede determinar que yo tenga un ingreso automáticamente que me permita sobrevivir hasta que mi situación se normalice, eso lo tienen que hacer las máquinas, lo tienen que hacer las máquinas como hacen cobrarnos los impuestos eficientemente. Es decir, nuestras haciendas forales, y esa es la visión moderna de la hacienda, tiene que ser ese gran hermano económico, cuando ganamos mucho dinero nos cobra impuestos y cuando necesitamos dinero nos da exenciones de declaraciones o prestaciones económicas directas. De hecho, el ingreso mínimo vital que se ha diseñado para toda España ahora va en esa línea y lo dice la exposición de motivos, es una forma moderna de ver la hacienda. Por tanto, la garantía de la subsistencia material, que podamos tener un mínimo de dinero para comprar comida, vestido, suministros, eso tiene que ir por la parte, dijéramos, hacienda, sistema monetario y sistemas digitalizados, no dinero en metálico, sino que todo se retrate en las capas digitales y en los robots de nuestras haciendas forales. Y la gente que está en servicios sociales, en el territorio, a acompañar, a cuidar, a hacer seguimiento, a estar accesible a esa gente también sola, por ejemplo. Es decir, la soledad no deseada de las personas, no solo mayores, también jóvenes o diferentes circunstancias, es un problema que cada vez más ha sentido, que tiene que ver también con los cuidados, en el fondo está todo muy relacionado. ¿Con quién puedo contar? ¿Con quién puedo contar en un momento dado que me pueda ayudar o que me pueda hacer compañía o que me pueda simplemente animar un poco en este momento que estoy y me siento un poco triste, me siento un poco sobrepasado por la situación? Esa trama relacional hay que cuidarla y tenemos educadoras y educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogas, integradores sociales, personas que saben hacer este trabajo, pero que les tenemos haciendo trabajos rutinarios y muy poco creativos y de muy poco valor añadido porque no hemos sido capaces de instalar esas nuevas formas de intervención social. Y luego lo que decíamos antes, a través de la teleasistencia, a través de los centros de distrito de la intervención en el medio, retrasar o evitar la posibilidad de que alguien finalmente tenga que ser ingresado en un servicio más institucionalizado, que puede haber un caso, lo mismo que yo en mi parte sanitaria, a veces me ingresan en un hospital y luego vuelvo a mi casa, yo puedo necesitar, por los cuidados especiales que necesito, puedo necesitar estar en una residencia unos meses y luego volver a mi casa o estar hasta el final de mi vida si lo requiere, pero que sea una cuestión integrada en un continuo mucho más domiciliario y mucho más comunitario. Sí, totalmente. Aparte que yo creo que la tecnología ahora está mucho más preparada para responder, es más económico, más accesible, más sencillo de usar. Fíjate, te escuchaba y recordaba que el otro día que presenté las prioridades para la legislatura que se empezará después del verano, yo creo que tenemos que pensar más entre los gobiernos, entre las administraciones, en quitar obstáculos, porque verdaderamente Hacienda es algo que funciona muy bien y la tecnología siempre la han desarrollado, bueno, pues con el afán de combatir el fraude fiscal, lógicamente, maximizar y optimizar los recursos que tienen y funciona francamente bien, tanto las Haciendas Forales Vascas como la Administración, la Agencia Tributaria Española. Por lo tanto, debiéramos de cooperar más entre todo el sistema de servicio de renta de garantía de ingresos con las Haciendas Forales, igual que el ingreso mínimo vital, se ha apoyado totalmente en el conocimiento de la Agencia Tributaria y por eso de oficio ya da, el día 26 de junio va a dar... Y de la Seguridad Social, tú fíjate que la Seguridad Social de media en España tarda 13 días en darte una prestación contributiva de pensión de jubilación y las no contributivas que se llevan en los servicios sociales de las Comunidades Autogramas tardan 150 días, o sea, no tiene ninguna justificación que si yo me jubilo y he contribuido, mi pensión me tarda en 13 días en darme la Seguridad Social, obviamente con métodos informáticos y con sistemas avanzados, y si no he contribuido lo suficiente y tengo una no contributiva, eso se lo han encomendado a los servicios sociales de las Comunidades Autónomas, en nuestro caso diputaciones, y la media en España es 150 días, no puede ser, es decir, hay que entender que una cosa es, dijéramos, la garantía de subsistencia, el dinero, el dinero además, y doy a qué es el dinero, es decir, si ahora mismo Christine Lagarde está dibujando billetes en su casa, con las pinturas estas de pastel, afortunadamente, es decir, qué es el dinero, es decir, qué son los derivados, qué son los futuros, es decir, el dinero es una convención de la que nos hemos dotado, y cuando para salvar la macroeconomía hay que decir que hay, o crearlo, o ponerle un precio X, se hace porque se salva a la macroeconomía, pues lo mismo para salvar a las microeconomías de las personas, pero eso es un negocio, o es una actividad, o es un tema, que nada tiene que ver con el trabajo social y la educación social, es un tema de la gente que sabe de cómo se distribuye el dinero, o por ejemplo, de cómo se distribuyen los alimentos, un mundo donde se despilfara tanta cantidad de comida, algo tendrá que decir sobre el hambre, que ahora está habiendo en nuestro país, el sistema alimentario insostenible y antiecológico, y totalmente desquiciado en la cuestión geográfica que tenemos, es decir, y por tanto diríamos, la subsistencia material es un tema, el alojamiento de la vivienda es otro tema que tiene que ser resuelto desde claves arquitectónicas urbanísticas muy especializadas en esta clave comunitaria, y luego la intervención social, los cuidados, es un tema fundamental, y como digo además, sabiendo una cosa, yo no sé cómo será en otros países, en nuestro país, cuando nos sentimos limitados funcionalmente, cuando estamos enfermas, enfermos o vamos teniendo una discapacidad, queremos que nuestro entorno relacional se comprometa en los cuidados, en una cierta reciprocidad, no queremos condicionarles la vida, no queremos que nuestras hijas o hijos se estropeen su vida por hacerse cargo de nosotras, pero sí queremos que se impliquen, que estén presentes, tenemos que facilitárselo a través de sistemas que pueden existir, y a través de facilitar también unos cuidados profesionales que faciliten más esa colaboración, como decías tú. Entonces en este momento, por ejemplo, tenemos un problema gordísimo en Euskadi con ayuntamientos-diputación. Lo ha dicho el alarteco, el alarteco ha dicho una frase que es terrible, dice, nuestro sistema tiene una doble llave. Es decir, tú imagínate, y doy ya, que yo soy el ayuntamiento, y te digo, tienes que pasar detrás de esa puerta a la diputación. Yo te abro la puerta y pasas, pero ahí no está la diputación, hay otra puerta que tienen que abrirla a ellos. Entonces tú te quedas en medio, porque yo te he cerrado la puerta del ayuntamiento, pero no te han abierto la de la diputación. Esto pasa con infancia, pasa con mayores, pasa con discapacidad, porque tenemos ese sistema un poco descoyuntado de falta de colaboración interinstitucional. Donde parece que importan más las competencias que las incumbencias, que solía decir José Ángel Cuerda. No puede ser que estemos peleándonos por este chaval que tiene un futuro estupendo, que va a tener un empleo, que es todo fuerza y energía, que ha estado protegido por la diputación. ¿Cómo va a dar el paso a tener un empleo? Esa parte desde infancia a la vida adulta hay fallos, hay problemas que tienen que ver con las instituciones y con las competencias que a veces nos lastran mucho. Totalmente, totalmente. Yo creo que además es algo, el tema de la colaboración, yo creo que tenemos que trabajar más. Además, Euskadi es un país muy pequeño, solíamos decirlo de tres territorios, un país. Somos muy pocos, el territorio es pequeño y creo que tenemos que trabajar más por objetivos comunes, sin fijarnos tanto en quién es competente, en qué, sino cómo podemos solucionar este problema que al final llama a la puerta de unos y de otros. Porque a las puertas que más diez se llama siempre es a la de los ayuntamientos, es verdad, pero todos nos tenemos que sentir concernidos por esos problemas que son de nuestros vecinos y vecinas, estemos en las diputaciones o estemos en el gobierno vasco. Porque además tú fíjate, es decir, muchas veces ahora, volviendo un poco al tema de las personas mayores, vamos a ver, evidentemente sabemos que es mucho más probable que tengas una limitación funcional, una dependencia funcional cuando te haces más mayor, es más probable por razones biológicas y por razones biográficas. Pero también sabemos que la dependencia se puede prevenir, se puede retrasar, se puede evitar. Muchas veces, diríamos, muchas personas que tienen una cierta fragilidad, una cierta limitación, una cierta soledad, en la medida que no se interviene precozmente con ellas, cuando llegan a deteriorarse funcionalmente o relacionalmente, están ya en una situación muy mala, muy negativa. Es decir, el drama de las residencias en partes, porque son residencias donde llega la gente ya en estado bastante avanzado de deterioro y hay muchas personas parecidas todas juntas allá. Entonces, aparte de que, dijéramos, puede haber problemas de arquitectónicos o de ratio, de remuneración del personal, hay un problema como del propio modelo, que es poco diverso, que es poco abierto a la comunidad. Entonces, evidentemente, esto no se resuelve de un día para otro. Hay que crear ese tipo de programas intergeneracionales y de programas comunitarios para, de alguna manera, poder abordar a la persona que tiene una pequeña limitación, que se ha quedado viuda, que se ha ido a su hijo a no sé dónde, que le pasa algo en la vida, estar cerca, ¿qué te pasa?, ¿cómo lo podemos arreglar?, ¿cómo puedo ayudarte a reconectarte con tu entorno? Y eso, muchas veces, es simplemente una pequeña intervención de carácter preventivo y luego esa persona funciona muy bien. Pero si no estamos alertas, si no tenemos los sensores que lo detecten, esa persona se va a deteriorar económicamente, materialmente, su vivienda, se va a deteriorar funcionalmente, se va a dejar un poco, se va a abandonar y luego eso ya muchas veces es muy difícil de revertir. Sí, porque al final necesitamos a la sociedad, necesitamos a los demás para vivir, en definitiva, somos animales sociales y necesitamos del otro que nos dé, aunque sea conversación, algo tan sencillo como eso. Bueno, yo creo que también, hablando del tema de los mayores, un poco lo que hablábamos al principio, no perder la libertad de elegir. Yo creo que tenemos que defender a toda la persona y su dignidad a lo largo de toda la vida, desde que nace hasta que muere. Y en la medida de lo posible, que tengamos un sistema que te permita optar desde la libertad, de si quieres permanecer en tu domicilio o ir a una vivienda más comunitaria o una residencia en caso de que sea tu deseo, o realmente estés ya en una situación muy límite, muy dependiente y no te quede otra, pero realmente lo que sí es necesario, y yo creo que lo decías tú al inicio de la conversación, es un pacto de país. Yo creo que aquí nos lo tenemos que tomar en serio. Creo que además, fíjate, la pandemia, el confinamiento, con todas las cosas negativas que ha tenido, yo creo que tenemos que hacer una lectura positiva de ello porque nos ha puesto de manifiesto las carencias que tenemos, dónde nos hemos dormido en los laureles, nos ha señalado los agujeros negros, pero también, bueno, yo creo que tenemos que tener una mirada optimista porque en Europa se va a poner muchos miles de millones de euros para invertir en proyectos estratégicos y creo que esto es estratégico para el continente, desde luego para nuestro país lo es, ¿no? Y ahí debiéramos de estar todos unidos, ¿no? Entonces yo, desde luego, como conclusión de esta conversación, diría que un pacto de país por unos servicios sociales a la altura de las necesidades que tenemos hoy en día y de construir esa comunidad necesaria, pues porque el modelo de familia nos ha cambiado, afortunadamente para las mujeres, pero estamos ahí todavía en el sándwich y en el camino de transición, y tenemos que ayudar a terminar ese tránsito, ¿no? Sin dejar a nadie abandonado, que todo el mundo tenga los cuidados que necesite, independientemente de la edad en la que esté o del momento vital en el que se encuentre. Yo agradecerte, Fernando, muchísimo que hayas dedicado este ratito a compartir aquí en la... También agradecerte este final con esperanza, ¿no? Porque yo creo que es verdad lo que dices, hay personas que han sufrido muchísimo, han muerto, han visto morir o han visto no, o no han podido ni siquiera ver morir a su familiar. Este bicho es muy malo, como decía alguna persona cercana a mí. Pero también es verdad que hay una ventana de oportunidad, como se dice ahora, ¿no? Es decir, quizás hemos salido con más conciencia de lo público, de que hay una sanidad pública, de que los servicios públicos son imprescindibles. Entonces, tú imagínate resolver esta pandemia con una sanidad privatizada, privada, donde cada uno campaba por sus respetos, sin servicios coordinados, imposible. Y luego también dijéramos la fuerza de la comunidad, ¿no? Que hemos visto que nos gusta ese calor comunitario, que nos gusta esa ayuda mutua, que a la gente le brota esa facilidad. Yo el día siguiente de que se declaró la alarma, en mi ascensor había dos papeles que decían, si alguien necesita, chavalilía joven que está ahí, estudiante, ya se habían mostrado disponibles, ¿no? Entonces, bueno, ese es un signo de esperanza y la política tiene que estar a la altura, tiene que estar a la altura de ese desafío. A veces es muy difícil desde la política cambiar cosas porque la inicia es muy fuerte y hay los de nuestra edad. No, tenemos un peligro. Porque tú decías poder elegir. Claro que las personas de nuestra edad vamos a querer elegir. Pero tenemos que elegir de una forma sostenible y ecológica. Es decir, sin hacer daño a otras generaciones, sin hacer injusticias a otras personas. Entonces, ejercer nuestro derecho a elegir, como baby boomers que nos vamos a jubilar y vamos a tener muchas posibilidades, porque vamos a tener unas buenas cotizaciones, unos buenos patrimonios muchas veces y una capacidad intelectual y profesional, pero también saber que la vida tiene que ser sostenida en global. Y que si se pone enfermo el vecino, aunque seas muy rico y muy listo y muy todo, tú te vas a poder enfermar. Entonces, o nos salvamos juntas o no hay salvación. Exacto. Tenemos que ir todos a una. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y bueno, invitaros, agradeceros a todos los que habéis estado siguiendo esta charla a través de YouTube de la Fundación Ramón Rubial. Os emplazo a que el próximo día 16, a la misma hora, a las 11 y media, pues compartiré con Sara de la Rica y con Íñigo Calvo el empleo tras la pandemia. El empleo como la llave para la reconstrucción de la Euskadi post-COVID. Así que quedáis emplazados todos al próximo día 16, a las 11 y media. Muchísimas gracias.